Muy buenas amigos, y se acaba de publicar la lista de convocados de Ecuador para la doble fecha de eliminatorias versus Brasil y Perú. Antes de recordarte, estaremos jugando contra Brasil el día viernes 4 de junio a las 7 y media, y contra Perú el martes 8 de junio a las 4 de la tarde. Además, Ecuador está tercero, solo por debajo de Brasil y Argentina, en la tabla de posiciones para ir al Mundial. Y sin más preámbulos, mis estimados amigos, a continuación les presento la lista de convocados que acaba de ser oficialmente anunciada. Robert Arboleda, defensa de Sao Paulo de Brasil, Arriaga, defensa del Ciro de Estados Unidos, Dixon Arroyo, ojo aquí, sorpresa, de Emelec, el volante 5, Jordi Caicedo, del CSKA Sofía, el delantero que está en racha goleadora, Moisés Caicedo, del Brighton, Leo Campana, del famalicado delantero, José Carabalí, otra sorpresa, de la Católica, Juan Cazares, que regresa a la selección, obviamente, Domínguez, Alexander, Damián Elquito Díaz, otra de las sorpresas, mis estimados amigos, Perdiz Estupiñán, viejo conocido, Michael Estrada, del Toluca, Alan Franco, que también está en la selección, a pesar de su mal momento, Hernán Galíndez, Carlos Grueso, Piero Incapié, que ya se conocía, León, de Barcelona, Fidel Martínez, Jackson Méndez, de ella, de Estados Unidos, de Orlando City, Angelito Mena, Cristiano Boa, Pedro Ortiz, de Emelec, ojo, también una novedad importante, Pedro Perlaza, de Liga de Quito, a pesar de toda la polémica que se vive alrededor del jugador, Diego Palacios, Ángelo Preciado, Mario Pineda, Ayrton Preciado, otra sorpresa muy grande, el futbolista del Santos de Laguna, Gonzalo Plata, Moisés Ramírez, otra sorpresa, Félix Torres y Ener Valencia, así es, mis estimados amigos, esa es la lista de convocados que acaba de ser anunciada de manera oficial, hay muchas sorpresas, la verdad, me topé con la sorpresa de Moisés Ramírez, de Cazares, obviamente, Jordi Caicedo, la verdad que ha sido una lista que ha dado mucho, mucho de qué hablar, bueno, y va a dar mucho de qué hablar en estos días. Si te gustó este video, puedes suscribirte y dejar un like a este video, y así me apoyas a seguir creciendo. Muchas gracias por tu atención, y déjame tus comentarios de qué te pareció la lista, qué te sorprendió más, y bueno, en fin, lo que me quieras mencionar lo puedes dejar abajo y te estaré respondiendo y leyendo. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Adiós, saludos.